Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa El Agro y Más. Iniciamos. Hola amigos, un cordial saludo y bienvenidos a este su programa Agro y Más. Con información y capacitación siempre del sector agropecuario nacional y regional. Les saludo a su amigo, el ingeniero Víctor Rivera Montiel, funcionario del Ministerio de Agricultura y Granería. De verdad, sumamente satisfechos y complacidos de que nos acompañen una semana más. Recordarles a todos los medios de comunicación por los cuales siempre nos podemos mantener en contacto. Facebook, Instagram, YouTube y Mixcloud, en el cual nos puede buscar como Max Central Sur y se mantiene completamente informado que es el sector agropecuario nacional y regional. Así mismo, recordarles lo que es nuestro número de WhatsApp, el 8306-5747. Precisamente, gracias a este número de WhatsApp, hemos recibido varias consultas de lo que fue el tema de la semana pasada, donde conversamos sobre el uso de subproductos para la alimentación pecuaria en general. Basado más que todo en la parte bovina, pero en realidad en la parte pecuaria. Esta semana, producto de las consultas que nos hicieron, quisimos enfatizar un poquito más en lo que es el manejo de raciones. Ok, estamos suplementando, pero cuál es la ración o la dieta idónea para nuestro sistema productivo. Por eso, esta semana, gracias a nuestros compañeros de la Universidad Técnica Nacional y el colega José Pablo, vamos a profundizar en el tema del manejo de raciones y suplementos en la canoa, o sea, en lugar de la comida. También vamos a determinar, a conocer cómo determinar lo que son esos requerimientos tan importantes en la alimentación de nuestros animales. Y muy importante, esto creo que es parte de lo más importante del tema de hoy. ¿Cómo conocer usted, señor productor, si la dieta que está proporcionando a sus animales realmente es la idónea? Así que, con esta información, arrancamos en este lo que es su programa Agro y Más. El Agro y Más presenta el tema de hoy. No van a ser de momento, sino que es un acumulativo para una situación cíclica como es el fenómeno del niño y la niña, ya bien estudiado y marcado por los diferentes institutos meteorológicos a nivel mundial. Bueno, ¿cuáles son los fundamentos de la alimentación? Porque es importante, primeramente, saber que todo este sistema que vamos a manejar va basado en lo que queremos alimentar nuestros animales. Y la alimentación en sí tiene una parte de ciencia en la cual trabajamos técnicamente de todos esos procesos digestivos que ocurren en el animal para poder explotar este animal, tanto productiva como reproductivamente, en su crecimiento, diferentes tipos de explotaciones en las cuales nos desarrollamos. Y eso nos lleva a que esa parte técnica tenga una estructura muy fundamentada, muy técnica para poder utilizar nutrientes versus necesidades de los animales. Esa es la parte científica en sí. Pero viene una parte que para mí es fundamental, es el arte. Y ese arte es el día a día de los que trabajan con los animales, de los que ven esos animales constantemente, y se vuelve una habilidad para ver cómo está optimizando el animal, la ración que la ciencia formuló y pueda dar esa máxima respuesta. O sea, es esa parte, digamos que es la parte romántica de alimentar un animal para poder generar ese aprovechamiento de todos esos nutrientes y requerimientos o requerimientos y nutrientes que les vamos a formular. Se vuelve muy de ojo y muy particular de las personas que manejan los animales constantemente. ¿Cuál es nuestro objetivo de ese fundamento de la alimentación? Bueno, es definir el mejor balance de nutrientes. La idea nuestra es que podamos generar una activación microbiana, que es como se compone el rumen en sí, en los bovinos, para poder extraer de esas materias que vamos a utilizar para la alimentación los nutrientes necesarios que va a utilizar todo el organismo, el metabolismo del animal para poder producir leche, para producir carne y que pueda cumplir sus diferentes funciones de vida. Ahora, viéndonos al título de la charla, y es importante saber qué es una ración. ¿Qué es una ración? Porque la ración, véanlo tal cual, se compone de cuatro grandes actores o tres actores para formar esa ración. Uno, primeramente es el animal, el animal es el que nos va a marcar qué es lo que necesita y nos va a dar ciertas pautas que vamos a ver en lecturas para ver si están funcionando bien. También, los alimentos, no es alimentar por alimentar, debemos saber qué es lo que nos aporta a esos alimentos, qué es lo que nos aporta a esos alimentos, la calidad de esos alimentos que vamos a utilizar para poder alimentar los animales. Y la otra parte es el método, qué método vamos a utilizar, cómo vamos a hacer esa utilización de esos requerimientos y nutrimentos para poder formular la ración. Entonces, vean que al fin y al cabo vamos a tener una interacción animal-alimento que nos va a dar un consumo o animal-método que son sus necesidades y al fin, alimento-método que nos va a generar los aportes. ¿Para qué? Todo junto para darnos la ración óptima que vamos a alimentar los bovinos en este caso. ¿Qué nos ayuda en esto? Bueno, nuestra ayuda es a generar un consumo en el cual esos requerimientos engloben los ítems que ahí ven ustedes, que son los que necesitamos en cualquier producción, inclusive en estos casos, en producciones, me puedo ir un poquito en pequeños rumiantes, inclusive, donde siempre vamos a tener estos ítems. Uno del más importante, siempre tenemos que saber que el animal primero va a optar por mantenerse, va a optar por mantenerse, obviamente, si está en crecimiento, va a optar una parte para su crecimiento y luego va a optar para su condición corporal, que son músculos y grasa y por último vamos a ir viendo lo que es producción, leche en el caso, músculo lo podríamos igualar a producción en carne y lo último que haría es reproducción. En este caso lo vemos como el feto. Entonces, los ítems más marcados es el animal siempre piensa, primero me mantengo, luego produzco y por último me reproduzco. Y en ese mantenimiento, obviamente, el animal joven va a buscar su crecimiento. Entonces, esa es la utilización de nutrientes que el animal busca en sí y que la ración tiene que llenar para hacerlo productivo. Ahora, la ración total, y ahorita vemos un poquito diferencias, les voy a hablar de la ración total como tal, siempre uno la marca en esta pirámide. Y nuestra base, más en el trópico, más en el trópico, donde nuestros costos son un poco elevados, tiene que ser forraje. Aparte que el rumiante está diseñado para eso mismo, para digerir forrajes. Luego del forraje, el animal debe, tenemos que satisfacerle el agua. Una vaca grande, una vaca grande lechera o de carne, puede estar tomando 120 litros perfectamente de agua a diarios, inclusive más, inclusive más animales de mayor peso. Entonces, si por ahí le sale la cuenta de agua alta, no es de asombrarse. Por ahí, la sal y minerales. La sal es para un equilibrio de ósmosis, de mantener los líquidos, mantener los líquidos en el cuerpo y poder dar ese, no generar una deshidratación. Y minerales que van a ser una serie de elementos que van a ayudar en el desarrollo y en el buen funcionamiento del metabolismo diario del cuerpo. Luego de ahí, la pirámide se nos va haciendo pequeña y vamos hacia la suplementación animal. De alimento, perdón. Esa suplementación de alimento va a marcar sobre el balance de la ración en el cual el forraje, el forraje y esas, y el agua y las sales y minerales no me llenan requerimientos, no me llenan requerimientos de materia seca, que es lo que manejamos por lo general, de fibra, de fibra, de proteína, de energía, que son, digamos, los ítems básicos en cualquier ración. Por último, una ración lo que busca es introducir de forma de suplementación igual concentrado y granos, que son los que generan mayor gasto, mayor gasto en cualquier sistema de alimentación. Obviamente van a ser muy ricos en su aporte de nutrimentos, de nutrientes, y van a, por ende, tienen su costo. Entonces sería nuestra última herramienta para poder trabajarlo. Ahora, podemos manejar raciones. Si ven, esta a la izquierda podría ser lo más común en nuestros sistemas en Costa Rica, donde la mayoría de las medianas o pequeñas explotaciones no tienen flujo como para tener maquinaria como un mixer, pero sigue siendo una ración de ingredientes separados, sí, pero es una ración. Vemos el forraje, vemos el forraje, vemos en este punto grasa de sobrepaso, vemos los minerales y vemos un aporte de maíz, que esto tiene un balance más lo que consume el animal en los repastos y el uso preciso del concentrado vaca por vaca. Pero eso es parte de una ración. Ahora, tenemos lo que es la ración total mezclado, TMR en inglés, que es la que trabajamos con un mixer, y si ustedes ven, ven un verdor, ven materia seca, en el cual en el mixer, como una batidora, agarra todos esos, decir agarrar esta ración y mezclarla totalmente y dársela uniformemente al animal, no hacerlo diferenciado como puede ser aquí por cada puesto. Entonces, al fin y al cabo, son dos raciones y son dos raciones, dos tipos de manejos diferentes, pero son dos raciones. ¿Qué reglas tienen esas raciones para poder balancearse? Como número uno, primero lo que hace cualquier nutricionista es formular para el rumen y luego para la vaca. ¿Por qué para el rumen? Porque como nutricionista uno lo que quiere es alimentar las bacterias del rumen o la microbiota ruminal, la microbiota ruminal, donde tenemos protusuarios, hongos, etc. Entonces, esos son los que van a digerir mayormente lo que es la fibra o corraje que le estamos aportando y va a extraer, va a extraer esos nutrientes para su absorción luego en la pared del rumen. Entonces, primero formulamos para el rumen y luego para la vaca. Como regla número dos, importantísimo en nuestros sistemas, controlar la variación total de la ración, reduciendo y eliminando ingredientes que radican calidad, que son errados en la calidad. ¿Qué es ese control de la variación? Bueno, es para los que utilizan suplementación, es que sea estable la calidad de esos nutrientes, la calidad de esos nutrientes que no estén variando, que si hoy tengo yuca, que mañana tengo piña, que paso a mañana no tengo pasto, o si tengo pasto muy tierno, pasto muy tosco. Eso es una de las cosas que queremos para evitar que esos ingredientes no me generen una ración de calidad. Y como tres, eso mismo redundando, es mantener constantemente esa reacción, esa ración. Y si voy a hacer algún cambio en esa ración, tengo que hacerla gradualmente, o sea, de poco a poco. Yo no puedo esperar tener resultados si le cambio de hoy para mañana y además que puedo generar problemas en la ingestión del rumiante. Una vaca o un animal rumiante por lo menos ocupa unos 15 días para poder adaptarse a una nueva dieta y comenzar a potencializar el uso de la misma. El agro y más. Ya regresamos. Yo empecé este negocio con una máquina de coser y muchas ganas de surgir. Con mucho trabajo y de la mano del INDER, hoy estoy viendo los frutos. El INDER me entregó una máquina de bordar y ese era el impulso que necesitaba para crecer. Hoy generamos trabajo para 5 personas y esto nos hace sentir muy orgullosos. Para mí, esto es Orgullo Rural. Orgullosos de crecer junto a los territorios rurales. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Continuamos. El agro y más. ¿Cuáles son los procesos? Bueno, determinar primeramente el requerimiento de nutrientes del animal. Establecer opciones de componentes, forrajes verdes o conservados, concentrados, desechos industriales, etc. Y, por último, equilibrar la composición de la ración a partir de los anteriores. Ahora, importantísimo, determinar el requerimiento de los nutrientes. ¿Por qué? Porque podemos incurrir en una subalimentación o una sobrealimentación que la sobrealimentación obviamente nos va a generar mayor gasto y una subalimentación no potencializar el animal aunque tengamos la mejor genética posible. Ese requerimiento de nutrientes va a estar dependiendo de etapas de producción de cada animal, de cada animal y el aporte que necesita en cada uno en cuanto a nutrimentos. Entonces, indiferentemente, esto estamos viendo que es para ganado de leche, pero aquí podemos tener vacas parinderas, novillas en crecimiento, vacas secas, etc. Pero sigue siendo la constante. ¿Qué es lo que voy a alimentar y qué es lo que necesita para alimentarse? Con base a cada uno de de los aportes o de las necesidades que necesita ese grupo. Igualmente, vean que esos requerimientos cubren lo que son minerales, minerales y tenemos minerales esenciales como el calcio, el fósforo, el magnesio, el azufre, el selenio, la vitamina E que nos van a ayudar en los diferentes procesos metabólicos del animal como la reproducción, como evitar trastornos de enfermedades metabólicas en los cuales son esenciales para evitar que los animales tengan problemas de enfermedades en los cuales los van a ser improductivos. uno de nuestros en el trópico requerimientos más marcados es la energía y la energía como tal es un nutriente alimentante y esta se 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 expresa en los nutrientes ya sea bruta, digestible, metabólica, o neta o de lactación también. Este ¿por qué hago hincapié en esta? Porque la mayoría de los balances deberíamos hacerlos enfocados en energía como nutriente limitante. Es más difícil llenar la energía que llenar la proteína. No quiero decir que nuestros sistemas estén desbordados de proteína, pero la energía como ustedes la vieron en la en la filmina de la vaca al inicio nos va a aportar que ese animal como tal pueda tener las necesidades para poder generar ese mantenimiento esa producción de leche esa formación de músculo en general para ser productivo. Ahora bien importante ¿por qué suplementamos los animales? Ya yéndonos a parte de lo que es el tema central y los animales los suplementamos por época del año en Costa Rica estamos muy marcados en lo que es trópico seco y trópico húmedo donde el trópico seco padece padece de seis a siete meses de sequías fuertes donde tiene que estar muy preparada el productor para esas sequías y el trópico húmedo no 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 es este no escapa eso ¿por qué? porque hay veces y viene la expresión es mejor un verano en Guanacaste para suplementar que un invierno en San Carlos ¿qué es lo que pasa? igual a como en el verano en Guanacaste lo golpea por escasez en el invierno en San Carlos este te hace que los pastos no crezcan por falta de luminosidad los charcos el exceso de agua hace que los animales entren a un potrero y lo dejen despedazado y no retornan lo que uno quiere entonces no es tal cual que solo sufren en Guanacaste en la parte o en la parte en el trópico seco el trópico húmedo también se sufre bastante se sufre bastante por esta situación que les digo y eso conlleva que no haya crecimiento de pastos haya que tener guardado para esas épocas difíciles escasez de comida bueno por si sola podríamos decir que en los dos puntos se da escasez de comida pero igual la escasez de comida puede ser por una alta carga animal que tenga la finca y no falte comida no falte comida para poder este llenar los animales y por ende tenemos que suplementarlos no se llenan los requerimientos un poco lo que veíamos al principio en la en la pirámide nuestros pastos nuestros pastos no son los mejores pastos el productor tiene que manejar muy bien este y volverse agricultor de pastos para poder potencializar para poder potencializar el el aporte de nutrimentos que pueda este obtener de un pasto a diferentes edades de cosecha entonces aparte que Costa Rica gracias a Dios hemos avanzado mucho en mejoramiento genético y por ende por mejoramiento genético entre mayor sea ese avance genético el animal va a ser muchísimo más demandante en nutrientes y a puro pasto cuesta mucho llenarlos presión de terreno este la presión de terreno nos hace emigrar o nos hace llenarnos de animales en el cual tengamos más de lo que podamos manejar más de lo que podamos manejar y nos invite a migrar de sistema de producción obviamente con las nuevas tecnologías que se manejan que manejan las casas comerciales con diferentes productos que mejoran la dinámica ruminal de los animales la edición de mejoradores nutricionales nos hace tener esa tendencia a suplementar o sea seguir en la suplementación ¿por qué? porque la idea es aportárselos en algún momento al animal ya sea si viene al a un corral o si en el repaso tenemos que poner un sistema para adicionárselo pero la mayoría de esos aditivos que llamamos siempre se dan en corrales o en canoas de suplementación ¿tipo explotación? bueno un poquito si tenemos que emigrar a un semiestabulado si tenemos un semiestabulado donde X cantidad de horas del día ya sea medio día o un tercio del día indiferentemente cuántas horas esté el animal encerrado tener un animal encerrado conlleva que tenemos que alimentarlo los animales aunque tienen picos de horas de consumo siempre tienen que tener alimento disponible para ser productivos y muy marcado en los estabulados que en nuestro medio son pocos pero hay en los cuales al animal le suplementamos en totalidad su ración el animal no sale a pastoreo y todos se lo traemos a la canoa ahora que debo tener en cuenta para eso para poder hacer esa suplementación una de las cosas que hay que tener muy marcadas es que esa suplementación lo que queremos es complementar el consumo en repastos y no debe ser la base de la dieta a ver yo empiezo a hacer una dieta ubicándose ustedes en la pirámide del forraje al concentrado siempre se debe hacer así una dieta no se hace del concentrado al forraje porque no tiene lógica siempre empezamos por lo más barato que es el forraje y tenemos que basarnos en técnicas como botanales o medición de 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 consumos de 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 pasto aforos que podríamos decirlo también en el cual yo tenga claro cuánto me está consumiendo el animal en el repasto para venir a rellenar a la canoa no puedo decir relleno la canoa y tal vez ustedes se van y se comen tanto en el repasto económicamente no es sustentable eso la otra forma es para cuidar nuestros animales en época crítica obviamente donde tenemos que estar preparados y habernos habernos asegurado que vamos a tener el suministro de alimentos que vamos a necesitar en la época que vamos a a tener que cuidar los animales o sea si la si sabemos que tenemos que cuidar los animales seis siete meses yo no puedo guardar para cuatro meses y los otros tres o dos meses que Dios me acompañe si no tengo que poner la billetera para ver de dónde consigo esa comida y otro que es muy importante cuando vamos a suplementar que que tal vez mucha gente lo hace después y no y no se prepara en ese sentido que es poseer instalaciones adecuadas en el cual yo pueda asegurarme que ese animal consuma lo que yo la ración que yo le estoy aportando o le estoy suplementando ahora vean algo de muy marcado de aportes de nutrimentos de desechos agroindustriales que son muy marcados en nuestro muy utilizados en nuestro medio en raciones donde los aportes de proteína son bajos a diferencia de la cebada que es desecho de cervecería pero la fibra las fibras son fibras que son uno digestibles en gran medida para tener un tracto o una taza de pasaje en el rumen que luego les voy a explicar y que se vuelva digestibles y fibras ácidas bajas que eso nos indica que nos indica que el aporte de total de nutrientes digestibles van a ser van a proveer energías energías altas para poder llenar llenar este llenar esos esos requerimientos entonces se aprovechan cada uno de estos en el medio inclusive ya hay trabajos con con yuca que andan que están en el medio yuca amarga igual lo vamos a tocar en un webinar más adelante y esto tal cual como acá nos nos presenta en su momento don Giovanni Arroyo del laboratorio extraído del laboratorio de dos pinos hace pensar que hay una disponibilidad de buenos materiales ahora estos materiales hay que tener cuidado porque al ser tan digestibles tan digestibles y en donde su tasa de pasaje puede en la tasa de pasaje del rumen puede hacer que sea muy acelerada va a hacer que ellos tengan limitante a la hora de utilizarlos y eso compete al nutricionista ver durante el manejo de la ración el manejo de la ración el aporte fibra de fibra larga que nos pueda ayudar los currajes para poder aprovechar esto en gran medida vean este es otro trabajo que de 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 Jorge Sánchez de Jorge Sánchez profesor de la UCR que en Dios descanse este donde nos hacía ver diferentes forrajes diferentes forrajes de de nuestro país donde los aportes de materia seca son bajos son bajos en general obviamente sobresale sorgo caña maíz cratilia maní forrajero que son este forrajes diferenciados que por lo general o se trabajan anual como la caña o sorgo y maíz en encilajes cratilias que tienen un aporte leñoso y el maní forrajero que tiene una característica de que hay que tener cuidado al pastorearlo si más si está asociado con otra gramínea con una gramínea para evitar que se pierda pero aquí lo importante es que vean la fibra neutro detergente en los mismos siempre hay fibras un poco altas un poco altas que esto va a generar que si este pasto se vuelve un poco más viejo más viejo va a hacer que sea difícil extraer nutrientes del mismo muy probable en este estudio don jorge se lo obtuvo de muy buenas rotaciones que siempre dice la teoría que por debajo de 9 de 9 por ciento en carbohidratos no fibrosos son pastos que les vas a extraer muy bien este esos nutrientes aparte que la lignina que es el indicativo que nos da cuán duro por decirlo así o cuán leñoso cuán viejo qué difícil va a ser cómo está esa pared celular para extraer están relativamente bajos ahora importante cómo vamos a evaluar esa la suplementación de esa vaca obviamente lo que nosotros siempre vemos es el cascarón por fuera pero no vemos por dentro todo este sistema que es el sistema que nos va a a extraer a extraer todo todos los nutrientes de los animales muy marcado tenemos rumen o mazo retículo o abomaso y el 80% va a ser el rumen que es donde va a llegar la en o va a estar permanecer mayor tiempo los forrajes que queremos en ese rumen para hacer para que sea balanceado bueno en ese rumen tenemos una serie tenemos una serie de mallas donde tenemos que tener una malla de partículas largas que se van digeriendo las la la microbiota rumen la va digeriendo hasta buscar esas partículas pequeñas que van a ir extrayéndose los nutrientes a partir de gases que van a ser absorbidos por la pared esta es la dinámica pero eso tiene que tener un balance dentro de estas mallas de estas mallas de fibras de fibras para aprovechar la digestión del animal que el animal pueda extraer o la microbiota pueda extraer todos los nutrientes y el animal poder absorber esos nutrientes para ser productivos el agro y más ya regresamos la calibración de equipos y del personal de aplicación unida a una buena cobertura del follaje en épocas oportunas permite el control exitoso de plagas o enfermedades reduce las aplicaciones y la contaminación y aumenta la rentabilidad de su cafetal lave tres veces los envases vacíos de plaguicidas perfore el fondo guárdelos en bolsas transparentes y llévelos a los centros de acopio en su región información adicional con los técnicos de la regional del ICAFE continuamos el agro y más ¿cómo vamos a hacer para poder ver esta parte o saber cómo vamos si está bien alimentado si estamos bien en buena medida vamos a trabajarlo a partir de la medición de boñigas la medición de boñigas tiene una escala de uno a cinco una de uno a cinco donde uno uno es una boñiga totalmente líquida totalmente líquida es esa boñiga donde cuando el animal defeca hace un arco hace un arco un arco que inclusive hay que quitarse porque lo pringa uno y este cuando tenemos excesos por eso antes les decía en los desechos industriales que hay que tener cuidado porque cuando tenemos excesos de almidones de almidones puede hacer que la fermentación se vuelva se vuelva en contra del animal se vuelva en contra del animal y podemos llegar a ver inclusive burbujas como en esta boñiga lo cual nos hace marcar que el animal maneja una mantiene una acidosis por lo general el rumen tiene que ser un pH acioneutro acioneutro por ahí de cinco o seis entonces eso hace que el animal se indigeste se indigeste no retenga no retenga este nutrientes y tengamos problemas en la digestión tenemos una boñiga en dos donde podemos ver cierta torta cierta torta pero deformada deformada por lo general como esta se ve liso por encima vemos granitos granitos de concentrado por aquí les dejo un granito de concentrado salpica salpica a la hora de que el animal defeca igual esto lo podemos ver y es muy marcado cuando tanto en clima seco como en húmedo tenemos pastos muy tiernos tenemos pastos muy tiernos que tienen muy poca materia seca muy poca materia seca están escasos de fibra y no hacen que esa malla sea balanceada en el rumo la boñiga tres que es la boñiga que queremos ver siempre la boñiga que queremos ver este es esa boñiga que cuando el animal defeca parece que cae una torta y se forman los anillos y un centro muy marcado tiene consistencia totalmente inclusive cuando hacemos lectura en esta boñiga podemos pasar cortarla con un palito en el medio y ella no se va a devolver no se va a devolver este o no se va a pegar nuevamente en la número dos si se llega a pegar si se llega a pegar este y eso lo que nos va a marcar es que aquí tenemos equilibrio ruminal aquí hay un equilibrio ruminal donde el animal está bien alimentado y esa malla que les decía está equilibrada proporcionalmente según las necesidades de los microorganismos boñiga número cuatro ya es una boñiga donde hay un exceso de materia seca o de materias lignificadas lignificadas donde la calidad de los forrajes es baja pero es baja es baja por estar este pasada estar pasada ojo aquí de esta a la cuatro que vamos a marcar este siempre se da mucho problema en estos en estas épocas en 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 lo que es trópico seco por el tipo de de dietas y suplementos que damos esto lo que va a hacer igual tengo un animal improductivo porque dura más tiempo el forraje en el rumen para poder ser digerido para poder ser digerido y poder extraer deficientemente nutrientes y en estas cinco que es la que les digo que hay que tener mucho cuidado son animales que llegan a inclusive a tener parálisis ruminal parálisis ruminal por deshidratación en el rumen y es muy marcado en esta época por alimentos muy toscos como la pollinaza la pollinaza nuestra pollinaza hoy en día tiene un alto contenido de de cascarilla de arroz o casi toda tiene cascarilla de arroz lo cual la lignina de esa cascarilla de arroz es altísima no es digerible por el animal y hay veces que solo le dan este pollinaza a los animales y es donde comenzamos a tener problemas en este sentido en sí eso es como podemos evaluar qué es lo que le estamos cómo 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 se comporta el animal con la dieta que le estamos dando y si tiene salud en el rumen ahora cuidados del manejo en la instalación para suplementar vean voy sobre esta misma foto anteriormente una de las cosas importantes es entender si yo estoy dando una ración separada cómo la voy cómo se la voy a acomodar el animal los los animales son meticulosos a la hora de comer les gusta explorar primero lo más rico y de último dejan lo feo creo que por ahí todos diferente a si yo voy a dar una ración totalmente en total mezclada en la cual el animal no tiene no tiene cómo separar separar nutrientes o nutrimentos para escoger entonces tengo que tener ese cuidado en este punto y eso va a depender mucho del tipo de canoa que yo pueda utilizar vean que en esta primera de medios estañones no hay posibilidad o sea tengo que trabajarlo céntrico donde le pongo todo encima al animal por el tipo de canoa la canoa de madera tiene una facilidad como la hicieron esta en la cual la pared distal de la canoa hace que el animal en el momento que esté consumiendo y vaya a trompear los ingredientes pueda sostenerse aquí y devolverse y esta canoa de cemento que está a lo largo hace que el animal así como la están buscando acá generan que el concentrado o maíz que tienen acá se lo ponen en la parte más larga al animal al animal para que no lo trompee no lo desperdicie inclusive para que no haya robos entre vaca y vaca por lo general de la en esta distancia cuando hay cepos de este tipo son más o menos 15 centímetros más este 20 centímetros del del de un de del del bloque al piso de la canoa y a donde está parado el animal son unos 40 centímetros eso va a hacer que el animal pueda llegar perfectamente aquí y no se desespere porque le quedó muy alto muy alto o haga muchos desastres porque le quedó muy bajo entonces esto ayuda en ese sentido vean el manejo como sea de cada uno de cada uno en este caso vean el desperdicio que hay en estas canoas de medio estañón el cual tienen que estar barriendo y su volviéndoselo a echar algo que no es muy higiénico no es muy higiénico para el animal al animal hay que cuidarlo en esa parte o vean el montón de grano desperdiciado que es el de mayor costo en este caso la canoa de madera tiene cierto desperdicio no es tan grande no es tan grande el desperdicio pero siempre genera un desperdicio y la canoa de cemento da la facilidad de que el trabajador pase barriendo hacia adentro todo lo que pueden trompear estos animales hacia la acera entonces esta canoa ayuda a que se resguarde más la ración y por ende el dinero ¿verdad? véanlo acá como se maneja igual este que tiene ración total da la facilidad de barrer y arrimar inclusive vean la diferencia en una ración total donde aquí no hay cepos es un único tubo ¿por qué? porque inclusive lo que ellas se vayan a robar entre ellas es la misma ración aquí no va a haber robo todas van a comer lo mismo pero aquí los cepos diferenciados uno por uno a cada una de ellas hace que cada una se le pueda dar una 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 ración más de precisión y evitar que haya robos la lectura de comederos nos va a ayudar para generar ese criterio que es lo que estamos suplementando y cómo vamos a manejar esta tenemos el estado cero donde la canoa queda totalmente limpia y el ganado inclusive se vuelve agresivo vemos el ganado este totalmente pegado pegado a los comederos obviamente los que en jerarquía están por encima son los que van a estar más pegados o van a estar brincando de un lado a otro el resto va a estar parado esperando eso es lo que nos va a decir es que estos animales ocupan de un 3 a un 5% de incremento en esa en esa ración un estado de comedero uno genera pueden haber estar desde limpio hasta un rastrojo que digo rastrojo hay veces que en la forma de picar en la forma de picar quedan partículas muy gruesas que los animales no se los van a comer y tal vez decimos es que ahí quedó no no es un rastrojo que el animal no se lo va a comer y lo está rechazando ahí vamos a tener una cantidad de animales los más hambrientos o los que les damos menos suplementos concentrados buscando esa comida que se tienen que llenar y si siempre va a haber una cantidad de animales de pie y otros pueden estar descansando eso puede decirle al ganadero que más o menos hay que subir un 3% de comida ahora no se lo incrementamos no se lo incrementamos de un solo golpe todos los días comenzamos a evaluar si los animales lo están consumiendo o lo rechazan el estado 2 es lo que yo quiero que el animal tenga vamos a tener ahora sí de un 2 a un 5% de residuo de la ración en la cánoda residuo bueno el ganado va a estar normal no va a estar desesperado van a haber algunas pegadas al comedero sí van a haber algunas pegadas al comedero digamos las más muertas de hambre por decirlo así y gran parte va a estar descansando va a estar descansando pero se incorpora para ir a pellizcar de vez en cuando eso nos dice que la ración está es suficiente para los animales y los animales están bien alimentados un estado comedero 3 va a estar por encima de un 5 un 10% a veces hasta un 15% va a haber de va a quedar en la canoa el ganado obviamente va a estar tranquilo va a haber mucho ganado este echado rumiando quizá un 15 un 10% va a levantarse a estar pellizcando que son las que por jerarquía por jerarquías quedan rezagadas o van a estar este en actividad sexual o tomando agua etcétera esto para índole económico nos dice que deberíamos bajar de un 5 o un 10% lo que se sirvió anteriormente para evitar desperdicios y está el estado de comedero número 4 donde hay más de un 50% de la comida este en el comedero ese los animales pueden estar recostados algunos se reincorporan pero aquí lo que sí hay que ver mucho es la palatabilidad de este alimento la palatabilidad de ese alimento si está en buen estado corroborar corroborar que la ración que estamos dando sea la adecuada y que no haya algún ingrediente que nos esté perjudicando obviamente si es por un tema de cantidad tenemos que suspender lo que se dio la cantidad que se dio y corregir cantidades para consumo esa la lectura de los comederos cómo deberíamos trabajarlo esto es un dato en sistemas en sistemas grandes argentinos o mexicanos o estadounidenses donde se tienen personal que revisa esto esto constantemente por corral y cómo están esas lecturas para ver cómo se comportan cómo se comportan y por para poder corregir corregir esas raciones ahora esos resultados cómo los vamos a evaluar bueno en carne podemos ver esos resultados productivos midiendo la curva la curva de de consumo de sus animales de consumo versus la ganancia de peso según las semanas o sea esto nos lleva a que estos animales les tenemos que estar midiendo este constantemente el peso para ver esa ganancia de peso porque siempre vamos a ver comparar pesos de nacimiento con edades de ingreso a corrales o esos ingresos a corrales al final del corral cuánto fue esa ganancia diaria de esos animales en el tiempo que estuvieron en corral y la edad que estuvieron para venderse ya temas de matanza cuántos kilos obtuvimos de canal y rendimientos que nos van a dar esos animales para el índole económico en temas de leche en temas de leche vemos muy marcado lo que es el ciclo de la lactancia con producciones con producciones donde vamos a marcar este kilogramos promedio por día donde que nos va a dar a partir de los consumos de materia seca que le dimos a ese animal y el éxito del manejo de reservas que va a tener este animal a lo largo de la lactancia para evitar que haya desgaste pueda tener esas reservas para una nueva reproducción eso que nos va a dar que durante esta lactancia el dato vamos a tener cuántos kilos de leche tuvo esa vaca en cuántos días de lactancia en cuántos días de lactancia cuántos kilogramos por intérvalo entre parto me manejo esa vaca y según el número de lactancias que tenga los kilogramos por día de vida productiva de vida productiva entonces son parámetros a partir de parámetros de medición en los cuales vamos a ver el éxito de la ración y la suplementación que vayamos a hacer en canoa eso al fin y al cabo como empresarios este pecuarios nos tiene que importar un resultado económico en la suplementación en leche está muy marcado y creo que se puede extrapolar a granado de carne lo que es el isca que es el costo de alimentación versus producción entonces tenemos una producción de leche digo un precio de leche que lo multiplicamos por la producción promedio del día y a eso le vamos a restar el costo de alimentación que nos da la la dieta de la ración eso nos da que en leche por ejemplo tiene que ser más o menos un 40% de un 35% un 40% de este precio de la leche se nos va a ir en costo de alimentación si lo extrapolamos a carne usando esta misma fórmula que no es lo correcto puede darnos un dato que nos ayude a manejar un poquito el la ganancia o el manejo de el costo diario de alimentación que vamos a tener en animales para producción de carne estimados amigos de verdad que porque el tema de hoy era realmente importante y como una consecución de la semana pasada decidimos no desarrollar mucho conversatorio entre nosotros sino que se enfatizaran muchísimo más en la información que estamos presentando agradecemos profundamente de verdad a la Universidad Técnica Nacional por habernos proporcionado toda la información que les traímos a ustedes sobre este tema de manejo de raciones y muy importante el cómo determinar y conocer si la dieta que estamos proporcionando a nuestros animales es realmente la idónea de verdad que esperamos que con esta información usted pueda poner en práctica gran parte de los conocimientos que ha adquirido y de verdad agradecidísimos y muy complacidos con que nos acompañen semana a semana a través del programa de Emisoras Culturales del ICER a través del Radio Cultural de Puriscal a través de Canal 53 de Calo Victoria y por supuesto a través de las redes sociales que tenemos siempre a su disposición así hemos llegado al final de este programa me despido su amigo el ingeniero Víctor Rivera Montiel esperando que la hayan pasado bien que hayan aprendido bastante y sobre todo que pasen una muy feliz Semana Santa nos vemos chau Música Hau